El evento que está en proyecto, Marco Lanini y su director, es una regata alrededor del mundo con salida de La Coruña, de Marina Coruña y llegada. Salen los barcos pequeños sin paradas, al solitario y salen los barcos más pequeños delante, darle el tiempo corregido en la salida, en la llegada. Eso lo hace un poco más, no más fácil, pero el ir más en grupo, sobre todo en el Océano Sur, en el Líptico y el Pacífico, el pequeño va un poco delante y luego los grandes van detrás. Y es una manera también de competir. Parece que es una idea muy buena, está teniendo mucho éxito y nosotros, cuando nos propuso esta idea Marco, pues nos ofrecía mucho ser salida y llegada del evento. Bueno, Marina Coruña lleva ya 15 años, ya es una marina y un paradero, una marina libero que lleva ya muchos años arrojando. Ahora, pues bueno, lo que queremos entrar es un sitio como la gente que la conoce, pues una Coruña, como la ciudad Galicia, como esquina, o este Atlántico Norte, muy buena para hacer muchísimas actividades relacionadas con el mar. Ahí una Coruña no es que no necesite una presentación, sino que, bueno, a lo mejor, creo que sí que queremos abrirlo un poco más a todo este tipo de eventos. Tenemos pasos de partos de la Vuelta al mundo, vuelvo a México, tener, pues que sea una marada de muchos tránsitos europeos, pues que paren aquí y que en invierno, pues, poder nosotros preparar los barcos. Darle un poco, integrarla un poco más en eso, ¿no? No solo a nivel local, que también tenemos que hacer un gran trabajo. Hay mucha gente que, bueno, que me gustaría pues darle la opción de salir al mar a esta bahía tan increíble que tenemos detrás, pues desde nuestras estanciones, o desde el club, darle algo para el sector, para arriba, ¿no? Yo creo que de todo lo que podemos hacer, Galicia y la Coruña, tienen las condiciones ideales para que sea el momento del mar y que haya navegado por el futuro, pues eso es una ventana. Tenemos algo que se vende solo. Entonces no es una presentación, pero sí que es, bueno, moverlo un poco más. Bueno, la verdad es que no, yo particularmente no vengo del mundo de la navegación oceánica porque tengo nación. Solitario nunca me he sentido muy atraído, pero la verdad es que sí, he estado sorprendido de que haya mucha gente que se anime a esta idea, pero bueno, también que ahí son gente, si ves sus aeropuertos, son gente que han navegado muchas villas, ya que hay algunos años, mucha experiencia, y que esto es como una excusa, porque bueno, a lo mejor han hecho muchas zonas oceánicas, han hecho muchas navegaciones largas, pero nunca han dado la vuelta, nunca han dejado la Antártida, este igual, ¿no? dejar la Antártida a tu derecha y volver a subir, ¿no? Y pues esto es una excusa para hacerlo, pues no solo, ¿no? Más en flota, ¿no? Yo lo veo como algo así, bueno, el que haya, pues eso, 30 o 30 puntos barcos que estén haciendo un poquito que tú, que estés un poco conectado, no solo a nivel de una cierta, sino a nivel de conexión satelitales, weather, pues yo creo que sí que puede animar mucho más a todo este tipo de gente y que llama el mar y el océano y que se atrevan, ¿no? Bueno, sinceramente, yo soy quien para animar a nadie a hacer esto, porque bueno, hay que tenerlo muy claro, y aquí lo que tiene que venir la gente es animada, ya, es una navegación muy difícil, es una cosa, yo, bueno, no lo he hecho muy bien solitario, y es aún mucho más difícil, entonces, lo que sí que vamos a hacer desde Maña Coruña y sobre todo la organización y a los participantes, claro, es ayudar nosotros que podamos de animarnos, y es algo que yo, como navegante o geánico, es una decisión muy personal, es una que estás jugando con tu vida y tienes que hacer las cosas muy bien, si todo eso se hace muy bien a nivel de seguridad de entrenamiento o de inviernos, es una parte de una, es que tenemos los sistemas de seguridad que tenemos, y en una flota van a ir esta gente, pues, está de mucho más herradero, o sea, que ha ido a otros, más acompañado, pero de ahí animar a alguien, no lo voy a tener. Gracias. 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 Gracias.